¿Qué tal amigos? Les saluda Edson Pérez, estamos transmitiendo desde este torneo infantil y juvenil de tenis que se está llevando a cabo acá en San Luis Botosí y hoy estoy muy feliz porque nos acompañan varios chaparros, algunos ya participaron, otros están por participar, otros están esperando poder participar pero ya se están preparando para los siguientes años, entonces acá nos acompaña Mercedes que ayer ya estuvo con nosotros, si ustedes se perdieron su entrevista pueden revivirla para que vean lo que nos estuvo compartiendo pero ¿cómo estás Mercedes? Bien. Bien, ¿cómo te sientes de ayer a hoy? Bien. Tranquila dices. ¿Tú chaparro cómo te llamas? Roberto. ¿Cómo estás Roberto? Bien. ¿Tú participas o todavía no? No. No, pero ya estás preparándote, ya estás iniciando tus entrenamientos. Sí. Oye, ¿y qué te gusta del tenis? O dices que tus papás te fueron llevando para que estuvieras en tenis. Sí. ¿Sí? Y si te gusta, no te gusta, no te están viendo, no te apuedes. Sí, sí me gusta. ¿Sí? Oye, bueno, vamos acá, de este lado, ¿cómo te llamas Chaparrita? Catalina. Oye, ¿y tú vienes a participar ahorita? Sí. ¿En qué categoría? Diez y menores. ¿Y cómo te sientes? Bien. Bien. ¿Ya habías participado ayer o no? No. No. Oye, ¿y sí? ¿Cómo te fue? Bien. Bien, todo tranquilo, muy mono. Oye, ¿y por qué te gusta el tenis a ti? No sé. Nada más como que te llamó la atención. Ajá. ¿Y cómo son tus entrenamientos? ¿Cuántas horas más o menos sabes que entrenas? Dos. Dos. ¿Dos? ¿Y si están muy pesados o no? Más o menos. Aquí lo dices, el asunto. Oigan, y vamos acá, de este lado, ¿cómo estás Chaparra? Bien. Oye, tú, cuéntanos un poco tu experiencia también. Pues, yo perdí en la quali, en la segunda ronda, quedé 7, 5, 6, 3. Oye, ¿y cómo te sientes con todo lo que viviste? Pues, bien, pero triste porque perdí. ¿Y qué fue como tu momento favorito del día? ¿De ese día? Ajá. Pues... ¿Así lo que te aplaudas más por el esfuerzo que hiciste? Pues, ese día me saqué porque saqué muy bien. ¿Sí? ¿Tú muy mona? Ajá. Oigan, pues, ¿qué les parece si invitamos a la gente a que nos acompañen en las transmisiones y a que además nos echen porras acá con la Chaparra para que salgas victoriosa? ¿A qué hora es tu partido? A la una. ¿A la una? Entonces ya estás preparándote. ¿Vas a relajarte y todo el cuerpo y todo? Sí. Muy bien. Oye, pues, ¿qué te parece si invitas a la gente a que siga la transmisión? Ajá. Y a que te eche todas las porras del mundo en los comentarios. Ok. ¿Va? ¿Qué te parece si les dices? Ahí les encargo que me echen buena vibra. Ahí les encargo que me echen buena vibra. Bueno, nosotros seguimos acá transmitiendo desde las distintas sedes que han albergado esta competencia de tenis nacional acá en San Luis Potosí. Y bueno, muy pronto regresamos con más chaparros invitados.